Yo sé que a todos los hombres no suelen pasar lo mismo Que cuando vos querés padre quisieran tener hijos Que las maratomas niñas sufren una decepción Y luego la quieren un tanto que hasta cambian de opinión Que es mi niña bonita con su carita de rosa Que es mi niña bonita cada día más presenta Que es mi niña bonita cada día más presenta Que es mi niña bonita es mi niña bonita Que es mi niña bonita cada día más presenta Que es mi niña bonita con su carita de rosa Que es mi niña bonita cada día más presenta Que es mi niña bonita cada día más presenta Que es mi niña bonita, que es mi niña bonita ¿Cuánto la goya quedará?